¿Cansado de utilizar este tipo de baterías que realmente duran muy poco y no valen para nada? En el video de hoy te enseñaré un método alternativo de poder alimentar cualquier tipo de control remoto como este con una electrónica muy básica y sencilla y lo más importante que te va a durar mucho, mucho más que este tipo de baterías que realmente no sirven para nada. Así que empecemos. Bien, vamos a empezar este interesante proyecto hablando de la historia, de cómo nace este video y la verdad que nace este video hace un año y medio atrás, cuando tuve problemas con este control remoto este es un control remoto de una marca conocida, de un televisor, desde mi televisor, acá pueden ver la marca este es un control remoto especial, es uno de los primeros controles remotos de esta marca que tenía un puntero digital sobre la pantalla, esto se conoce como Magic Remote es un control remoto especial que hace uso de dos pilas, en este caso dos pilas AA este tipo de pilas AA de 1.5 voltios, es decir, se alimenta con 3 voltios ¿Ok? Este control remoto pertenece a un televisor de esta marca y la verdad que lo compré más o menos hace 5 años y aproximadamente hace año y medio atrás comenzó a fallar, me di cuenta que cada vez que ponía las pilas, las pilas solamente me duraban dos semanas aproximadamente y luego se descargaban y el control me metía un alerta de que las baterías estaban por caducar, por agotarse y que tenía que cambiarlas esto me pasaba cada dos semanas, se imaginan adquirir pilas AA y cambiarlas solamente cada dos semanas entonces se parece increíble, entonces obviamente hay un problema en este control remoto traté de abrirlo, les soy sincero, traté de abrirlo, es sumamente difícil abrirlo no tiene tornillos, no tiene nada, es a presión todo y la verdad que desistí de abrirlo porque pensé que lo podía romper a veces cuando queremos abrir algo que esa presión es difícil e incluso podemos romperlo y decidí, bueno, tenía dos opciones, o comprarme uno nuevo, que no era obviamente mi opción o repararlo, pero repararlo incluía probablemente romper la carcasa para acceder a la electrónica porque obviamente cuando un control remoto deja de funcionar o funciona mal agotando las pilas es porque un condensador que va en paralelo a la alimentación o está cruzado o está con fugas, lo más probable es que esté con fugas y esté haciendo de que la batería se consuma rápidamente ok, obviamente si no es un condensador, obviamente estamos hablando, va a dar redundancia de que la electrónica y el microcontrolador, el chip que controla este dispositivo está dañado y hay que cambiarlo para siempre entonces me dije, bueno, ¿qué hago? vamos a idearnos una forma electrónica de poder solucionar este problema sin estar comprando este tipo de baterías, ya sea AA o AAA que obviamente en este tipo de control remoto se me van a agotar rápidamente porque tiene un problema electrónico entonces, para ello, nace la idea de este video pensando en darle solución ¿y cuál fue mi solución hace año y medio atrás? ojo con detalle, eso no es un problema de ahora, es un problema hace año y medio atrás utilizar una batería lipo, en este caso una batería como esta esta es una batería lipo de 7.4 voltios 500 miliamperios aproximadamente 7.4 voltios 500 miliamperios esta es una batería lipo de polímero de litio 2S porque recuerdan que la batería lipo 1S es de 3.7 voltios esta 9S tiene dos baterías lipo, acá ven una a la izquierda y una a la derecha cada una de 3.7 voltios que están en serie, conectadas en serie hacen un voltaje total de aproximadamente 7.4 voltios con la carga nominal a máxima carga estamos hablando de 8.4 voltios eso lo vamos a ver luego en la práctica cuando hagamos el diagrama entonces voy a usar en primera instancia esta batería lipo de 2S en este caso vendría a ser 7.4 voltios para darle solución a este problema y no solamente ellos, ustedes dirán, pero bueno, si tu control remoto trabaja con 2 de 1.5 voltios son 3 voltios, ¿cómo es que le vas a poner una batería lipo de 7.4 voltios? obviamente si lo conecto de frente voy a quemar el control y voy a terminar de dañarlo más de lo que ya está para ello, se me ocurrió, me imaginé, obviamente los conceptos de electrónica que ya hemos aprendido aquí en mi canal nos da la capacidad de poder analizar y darle solución a los problemas cotidianos que solemos tener aquí en casa entonces me iré, adquirí este convertidor de DC a DC esto ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube este es un back converter o es decir, un dispositivo electrónico que convierte DC un voltaje de entrada a DC y emite un voltaje de salida a DC es decir, es un back converter el back converter es un step down converter es decir, un dispositivo que convierte un voltaje de entrada aquí a la entrada mayor y lo regulamos a la salida al voltaje que deseamos para este caso, yo voy a conectar los 7.4 voltios a la entrada aquí, aquí ven la entrada y a la salida lo voy a conectar al control remoto que vamos a indicar luego los pins y los puntos de contacto pero regulando con un perillero aquí vamos a regular el voltaje de 7.4 voltios y lo vamos a reducir a 3 voltios que es el voltaje que necesita este control remoto convencional gran parte, el 90 o el 100% de los controles remotos utilizan dos pilas de 1.5 voltios es decir, 3 voltios entonces, con este procedimiento que les voy a explicar en este video a través de este back converter o step down converter convertidor hacia abajo vamos a poder reducir los 7.4 voltios y obtener la salida 3 voltios necesarios para alimentar nuestro control remoto ok, lo vamos a ver luego para este caso voy a usar el LM2596 es un convertidor de DC a DC para este caso un step down converter y también vamos a usar un pequeño interruptor un interruptor que cada vez que yo lo presiono se queda hacia abajo y cierra el contacto y luego lo abro vamos a identificar luego después los pines para las conexiones y para qué es este interruptor obviamente si yo dejo conectado directamente esto a la larga voy a como este control remoto tiene problemas y produce que la batería se descargue rápidamente yo necesito solamente usarlo cuando presione este interruptor es decir, normalmente va a estar apagado y cuando yo presione el interruptor cierro el contacto y luego alimento y voy a utilizar de una manera eficiente el control remoto y la batería me va a durar con este procedimiento les garantizo una autonomía para el caso al menos le hablo de la experiencia de hace año y medio atrás una autonomía de hasta seis meses de duración ojo en el detalle mientras que con este control remoto y este tipo de baterías me duraba solamente dos semanas porque el control remoto está dañado ahora voy a poderlo utilizar hasta seis meses entre cinco y seis meses de uso me dura así en estos momentos este procedimiento que les voy a explicar es decir solamente cargo esta batería Lipo 2S dos veces al año solamente dos veces al año cada seis meses yo cargo esta batería Lipo sin ningún problema y lo utilizo para siempre ok como ven es un proyecto interesante sencillo no necesitamos muchas cosas una batería Lipo un Step Down Converte y un pequeño interruptor obviamente hay que identificar los puntos de contacto obviamente necesitamos también utilizar un soldador en fin ciertos componentes o herramientas que son necesarias para este proyecto ok después de haber visto esto ahora si veamos a la parte más importante vamos a ponerlo por acá del diagrama esquemático y para ello vamos a hacer uso como siempre de nuestras hojas cuadriculadas para diagramar el circuito a mano alzada y como nuestro sello siempre tiene que estar en nuestra hoja vamos a ponerlo por acá el sello del canal ahí y vamos a empezar diagramando el circuito de una manera muy sencilla y fácil para que lo puedan entender empezamos con la batería Lipo lapicero de dos colores para que lo puedan entender sin ningún inconveniente vamos a utilizar primero la batería Lipo por acá la batería Lipo para este caso una batería Lipo 2S como les he dicho ya les he mostrado la batería Lipo en este caso es 7.4 voltios Lipo y esta batería Lipo tiene dos puntos de conexión el más y el menos acá el rojo es el positivo y el negro es el negativo y me va a entregar 7.4 voltios luego vamos a ver los detalles técnicos de ello vamos a poner por acá el back converter en la parte superior el back converter por acá vamos a poner el back converter así por acá más o menos para que se nos haga fácil el back converter el back converter tiene una entrada tiene una parte de salida y esta entrada tiene un positivo un negativo y en la salida también tiene un positivo y un negativo luego lo vamos a identificar y no solamente ello como les decía tiene un pequeño trimpot que es el que nos va a permitir regular el voltaje de salida acá hay un pequeño trimpot este es el back converter acá está el trimpot para modificar el voltaje de entrada y reducirlo a un voltaje que desemos para este caso vamos a usar el step down converter como he dicho el LM2596 ahí le estoy dejando es un step down converter ok este video es patrocinado por UTSURS como sabrán UTSURS es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de youtube los adquiero aquí en UTSURS pueden ingresar a su página web UTSURS.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos por ejemplo podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos por ejemplo el transitor BC547 y le hacemos una búsqueda podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar y no solamente ello ver las características más importantes en formato PDF date gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UTSURS y no solamente ello vamos a usar también un pequeño interruptor por acá y ya les he mostrado un interruptor que por seguridad como siempre ustedes ya lo saben aquí en mi canal de youtube necesitamos que es un interruptor esté conectado siempre al positivo al igual que cuando hablamos de corriente alterna el interruptor siempre tiene que estar por seguridad en la línea o fase nunca en el neutro para el caso de la corriente continua por norma el interruptor siempre va al positivo pueden ponerlo en el negativo si no hay ningún problema pero teniendo en cuenta la norma lo vamos a poner al positivo el interruptor es este switch es un switch convencional esto es un switch 1 y luego vamos a poner aquí nuestro control remoto por este lado nuestro control remoto en este caso nuestro Magic Remote nuestro control remoto lo vamos a poner por este lado a la parte de la entrada y por aquí bueno simplemente es una idealización de cómo es un control remoto obviamente es distinto tiene las teclas de función y el resto de cosas obviamente el control remoto hay que identificar los puntos de contacto hay un más y un menos de la alimentación que vamos a simular luego cómo ubicar los puntos de contacto ya sea acá o acá les voy a explicar luego haciendo uso de multímetro de una manera muy eficiente entonces ¿cómo son las conexiones? vamos a empezar a hacer las conexiones en este momento de una manera muy sencilla y rápida el positivo de la batería lo vamos a conectar al interruptor aquí acá hay un punto de contacto el interruptor el otro extremo del interruptor lo conectamos al positivo de la entrada del back converter este es un vamos a ponerlo así back converter también conocido como step down converter ojo con el detalle ok el negativo de la pila en este caso de la batería lipo lo vamos a conectar en negativo lo vamos a conectar a la entrada negativa del step down converter y finalmente la salida positiva del step down converter lo vamos a conectar a la toma de alimentación positiva de nuestro control remoto y el negativo al negativo este es el remote control y como ven es una forma de conexión simple y sencilla con pocos componentes ahí le estoy poniendo nuestro control remoto por acá y el interruptor o switch no es nada del otro mundo una conexión muy simple y sencilla ¿no? ¿qué detalles clínicos hay que tener en cuenta aquí? la batería lipo como les decía la batería lipo es una batería lipo sabemos que la batería lipo vamos a ponerlo por acá lipo 1S solamente permite tener un voltaje de salida de 3.7 voltios pero cuando lo cargamos llegamos a subirlo hasta 4.2 voltios ojo hasta 4.2 voltios estas son las baterías 1S pero ¿qué sucede con estas baterías 1S? ¿yo podría utilizar 4.2 voltios acá? sí 4.2 voltios y lo regulo a 3 voltios a la salida pero ¿qué sucede? tengo menos menos margen de voltaje cuando esta batería comience a descargarse cuando la batería comience a descargarse la batería lipo de 1S de 3.7 voltios cuando llega a 4.2 voltios aquí cuando comience a descargarse voy a tener menos margen y va a llegar un momento que ya no voy a entregar los 3 voltios acá porque recuerden que cuando esta batería lipo llegue a 3.7 voltios o a 3.3 voltios yo ya no voy a obtener los 3 voltios a la salida y obviamente el Magic Remote mi control remoto no va a funcionar de una manera adecuada entonces lo ideal no es usar una batería 1S lo ideal es usar una pila lipo o batería 2S 2S le llaman porque el A son dos baterías lipo eso ya lo hemos visto cuando hemos hablado aquí en mi canal la batería lipo 2S porque están en serie el S de serial 2S dos baterías en serie de 3.7 más 3.7 equivalen a 7.4 voltios 7.4 voltios como máximo a la hora que lo agarramos al máximo vamos a obtener el doble de 4.2 es decir 8.4 voltios y al tener 8.4 voltios aquí 8.4 voltios aquí yo cierro el interruptor ingresan 8.4 voltios acá y aquí lo regulo a 3 voltios y siempre voy a tener 3 voltios entonces va a tener un mayor margen de voltaje de entrada en la medida que esos 8.4 voltios vayan reduciéndose a 8 7 6 yo siempre voy a tener 3 voltios a la salida 5 cuando llegue más o menos a 5 voltios es necesario ya recargar la pila o la batería recuerden que una batería lipo no puede descargarse si es de 4.2 voltios no puede descargarse por debajo de los 3.5 3.6 voltios porque a la larga se puede dañar entonces necesitamos yo según el tiempo que yo tengo usando este control remoto que a mí me dura 6 meses cada al quinto mes más o menos yo ya vuelvo a cargar la pila sin que el control remoto deje de funcionar simplemente desconecto utilizo un cargador eso es lo que les quería hablar este cargador es un cargador como esta es una batería de 3.7 voltios 2S es decir 7.4 voltios máximo utilizo un cargador como este como este de acá ahí están viendo 7.4 voltios este es un cargador original esto lo compran en cualquier tienda de electrónica en su país o incluso en AliExpress en Amazon son muy baratos este es su cargador de batería lipo de 7.4 voltios simplemente lo conecto aquí y con esto yo ya este empiezo a cargar la pila o la batería en este caso la carga me demora aproximadamente 40 minutos 50 minutos ya está cargado y esta carga de 40 a 50 minutos me va a durar un uso de aproximadamente 6 meses de mi control remoto como les decía este es algo real no es algo ficticio es algo que me sucede a mí hoy en día en mi casa en mi hogar y quería compartirlo con ustedes ok entonces volviendo al tema necesitamos tener de preferencia una batería lipo como esta 2S que voy a tener como máximo 8.4 voltios y voy a tener un rango mayor para de duración de la pila para alimentar a este 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 pan converter y luego alimente a nuestro control remoto en este caso el magic remoto ok entonces después de haber visto esto como ven es muy sencillo y fácil ahora si veamos a la implementación es decir a cómo hacer las conexiones y las conexiones son muy simples vamos a dejar esto por acá primero lo importante aquí es identificar ojo con el detalle lo importante aquí es identificar los puntos de conexión este es un control remoto y esto lo que les voy a explicar en estos momentos es válido para cualquier control remoto casi todos los control remoto utilizan dos pilas en este caso como estas de 1.5 voltios como máximo 3 voltios ok pero acá el tema es identificar porque lo que yo quiero es conocer estos dos puntos de conexión del control remoto ¿cómo los identifico? de preferencia utilizo un multímetro vamos a ponerlo para acá que en algunos nos moleste y aquí al ojo yo me puedo dar cuenta yo me puedo dar cuenta que este punto de contacto ahí les voy a mostrar voy a usar un escapelo aquí este punto de contacto acá tiene el pin que es el alambre viene hacia acá y por lo tanto lo más probable es que llegue aquí a este punto entonces siempre va a haber una unión entre estos dos puntos y en estos otros dos no va a haber unión porque esta es la alimentación para mí yo revisándolo así me doy cuenta que este es el negativo al cual yo puedo conectar y aquí este es el positivo pero si no sabes identificar igual que lo voy a explicar en estos momentos si acá hay una conexión aquí entre estos dos puntos es decir si yo pongo el multímetro en continuidad me debe sonar la continuidad del multímetro porque estos dos puntos están conectados si no están conectados deberían ser estos dos de acá estos dos de acá que están al aire acá no debería haber continuidad y estos son los puntos que yo debo conectar ahora yo voy a usar el multímetro inteligente podemos usar cualquier multímetro en la modalidad de continuidad vamos a continuidad ahí continuidad y como les decía aquí no debería haber vamos a ver acá no debería haber conecto no hay nada no hay continuidad y si yo le doy la vuelta acá debería haber continuidad porque es la unión entre un punto para el serie ¿no? el serie el seriado de las pilas en este caso hay 1.5 voltios para obtener los 3 voltios aquí debe sonar ahí están viendo acá debe sonar ahí les estoy mostrando y por lo tanto este punto está conectado con este porque la batería llega acá o la pila llega acá este contacto se junta con el otro y cierra el circuito es decir están en serie por lo tanto estos dos marcan y estos otros dos no deberían marcar los que no marcan son los que ustedes deben utilizar para las conexiones por lo tanto aquí yo ya lo tengo incluso definido yo ya sé que aquí voy a conectar el cable negro y acá el cable rojo de las conexiones que lo vamos a ver luego en la práctica eso es por un lado y otro punto importante tener en cuenta es cómo medir este interruptor este interruptor tiene 6 pines vamos a ver al aire ahí abierto y aquí cerrado estando encerrado vamos a ver cuáles son los puntos de conexión o los puntos de contacto y no solamente yo no necesito tantos pines los otros los voy a cortar para no confundirme sigo en continuidad y aquí voy a usar el multímetro para definir cuál está cerrado ahí vamos a ver aquí cierra acá está bien y acá no hay nada por lo tanto acá están las conexiones en estos dos puntos y aquí deben estar en este lado de la derecha y acá no entonces como yo voy a usar este lado de acá vamos a usar estos dos puntos de conexión si yo lo abro debe estar abierto y si yo lo cierro se cierra va a agarrar una ansia y debe sonar perfecto entonces las conexiones son acá al lado de mi izquierda de mi lado de acá para este caso ya no me interesa este pin lo corto y menos lo de abajo solamente voy a usar para no confundirme estos dos de acá estos dos de acá cuando está arriba está abierto y cuando yo presiono el botón se cierran estos puntos de conexión este es el interruptor puede usar cualquier otro obviamente ok ahora sí vayamos a la parte más importante que es las conexiones bien empezamos haciendo las conexiones para nuestro introductor vamos a usar nuestro pulpo para ayudarnos en las conexiones en el soldado ahí usamos dos cables rojos en este caso primero vamos a usar este de acá pero antes de ello vamos a estañar los contactos ahí hay un punto y el otro punto vamos a conectarlo por acá perfecto ahí están los dos luego de ello lo que voy a hacer gracias pulpo vamos a montarlo sobre la parte superior vamos a ponerlo por acá ahí más o menos y vamos a hacer uso de pegamento de contacto en este caso pegamento caliente silicona caliente perfecto luego vamos a usar cable flexible como este un cable negro un pedazo y un cable rojo y vamos a hacer las conexiones de los puntos de contacto que ya hemos identificado sobre el control remoto en este caso el negativo aquí con cuidado temperatura de 340 grados centígrados para que caliente más rápido vamos a ver ahí perfecto negro y el positivo que vendría a ser en este caso hacia mi derecha los puntos de contacto de el control remoto vamos a ver eso lo vamos a conectar al final ahora no cuando hayamos terminado las conexiones porque hay que medir el voltaje y saber que hay 3.0 voltios a la salida vamos a usar cinta de pegamento doble acá pegamento y aquí también revestido vamos a ponerlo sobre cada uno de los lados acá el otro lado por acá también para hacer luego las conexiones y luego vamos a retirar el papel yo lo estoy haciendo así si ustedes desean le ponen silicona caliente y lo pegan y esta batería lipo lo vamos a poner así por acá quedó bastante bien ahí están viendo y lo que voy a hacer sobre la parte superior vamos a poner el step down converter mirando la entrada hacia atrás y la salida hacia las conexiones y listo entrada salida ahí y ahí quedó ahí quedó listo bien ahí estamos ya listos el cable rojo flexible del interruptor que hemos pegado vamos a conectarlo a la entrada para que entregue la alimentación a la entrada en este caso del step down converter ya le hemos visto las conexiones vamos a conectarlo aquí perfecto ahí eso ya no se va a mover y vamos a ponerle un pequeño cable rígido en este caso un cable rígido lo vamos a conectar directamente a la entrada negativa voy a usar un cable rígido marrón aquí a la entrada ahí perfecto entonces ahí estamos listos ya para alimentar directamente pongo el negativo al negativo a la entrada negativa de la batería aquí lo voy a conectar de frente ahí y el positivo del interruptor lo conecto al positivo a la entrada positiva del conector de la fuente en este caso de la batería lipo ahí y ahí estamos listos ya ya está alimentado el circuito lo que voy a hacer es medir con el multímetro a la salida y luego regular el voltaje sin conectar todavía los cables hacia el en este caso los cables de entrada del control remoto bien en esta parte del video vamos a medir los voltajes tanto de entrada como de salida del step down converter para ello vamos a usar nuestro multímetro inteligente en voltios recuerden que el voltaje de entrada debe estar entre 8 y 8.4 voltios a la entrada y a la salida no debe pasar más de 3 voltios si ponemos más de 3 voltios vamos a quemar el control remoto vamos acá DC encendemos el control presionando el interruptor ven la luz azul del step down converte indica que ya le llegó el voltaje de entrada de alimentación y ya está trabajando y vamos a ver qué voltaje de entrada tiene y qué voltaje de salida tiene ahí está en voltios vamos a poner ahí vamos a medir el voltaje de entrada entre 8 y 8.4 vamos a ver cuánto tiene de entrada 8 voltios ahí están viendo 8 voltios de entrada ok y a la salida vamos a ver cuánto hay en estos momentos sin haber regulado nada hay 4.3 voltios si yo conecto el cable rojo a positivo y el cable negro al negativo de la salida voy a quemar el control remoto porque tengo 4.3 voltios lo que necesito es regular con un perillero el voltaje aquí con el perillero ahí les estoy mostrando vamos a ver vamos a darle a la izquierda a ver si con eso bajamos hay que bajarlo a 3 3.1 voltios vamos a ver cuánto hay ahí si estoy bajándolo hacia la izquierda lo bajo vamos a ver 3.153 perfecto ahí podría quedar vamos a bajar un poquitín más un pelín más no quiero que baje mucho tampoco ahí está bien 3.133 ahí apagamos y luego lo que vamos a hacer obviamente es hacer las conexiones de los cables de los dos cables que quedan en este caso el rojo y el negro de la entrada del control remoto están por acá están hacia un costado y hacia el otro invertidos para darme porque no veo bien para que ustedes logren tener una mejor visión y vamos a conectar el cable la salida aquí tengo una mejor visión porque estaba sentado y el ángulo de visión no me da vamos a hacerlo por acá ahí perfecto negativo y el positivo está cruzado el positivo vamos a ponerlo por acá ahí sí se logra dar y perfecto perfecto negativo positivo y ahí estamos listos si yo quisiera encender el control remoto presiono el botón con mi índice se enciende la luz azul y ya el control remoto está trabajando como sé que el control remoto trabaja vamos a verlo en la práctica ya con el televisor luego obviamente ustedes dirán bueno se ve tosco se ve feo bueno ya depende de cada uno este esta es una buena opción que me dio resultados para mí si tú quieres gastar en pilas y el control remoto está dañado y las pilas de 1.5 voltios doble A o triple A te van a durar dos semanas no hay problema si ir gastándola te estoy dando una buena opción una buena alternativa no interesa aquí que quede más grande o incluso electrónica esto lo tengo ya año y medio así que no se ha mal logrado así como está he tenido que desarmar todo para hacer este video volver a rearmar todo para hacer este video para poderlo compartir con ustedes así que depende de ustedes si quieren implementarlo o no y si no normal se quedan con su control remoto de dos pilas doble A gastándose cada dos semanas ok ahora si vayamos a la parte más importante que son las pruebas bueno y vamos entonces bien ahora si estamos listos para nuestra prueba final tenemos el control remoto ahí apagado voy a encenderlo con el índice enciendo ahí están viendo la luz y ahora miren sobre el televisor el puntero ahí están viendo el puntero el televisor el puntero es un magic remote voy a ir al video acá voy a darle volumen estoy viendo uno de mis videos de mi canal voy a darle mute ahí silencio si yo quisiera regresar regreso con esto o incluso ver la lista de entradas ¿no? del televisor sin ningún problema como ven es altamente funcional si yo apago aquí desconecto prácticamente ya apagué el control remoto y obviamente el puntero se quedó a la derecha y está apagado luego lo voy a encender y luego de dos segundos el puntero nuevamente aparece ahí están viendo trabajando de una manera perfecta y amena y de esta manera yo solucioné el problema este que tengo con este control remoto magic remote un tiempo atrás como les decía de hace año y medio y lo importante aquí es que hemos solucionado el problema y les he compartido la solución en este video pulgada arriba entonces pues bien señores hasta aquí este video mi nombre es Humberto Ingenio para mi es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento recuerden algo importante ya están habilitadas las super gracias o los super tanks aquí en mi canal de youtube me puedes apoyar dándome un super gracias aquí en este video y en todos mis videos en mi canal de youtube y también algo muy importante también están habilitadas las membresías si deseas tener un beneficio adicional a los que ya tienes en este video puedes también hacerte miembro de mi canal y tener beneficios como por ejemplo los archivos de Herber de cada uno de mis proyectos que hago de electrónica aquí en mi canal de youtube así mismo te invito por favor si este video te gustó realmente vale la pena no te olvides darle like recuerda darle like mi video es completamente gratis no te cuesta apoya este canal y podamos hacer que tanto ustedes mis suscriptores mi audiencia como este canal puedan crecer juntos lo más importante aún es que también me puedas seguir en todas mis redes sociales y si no recuerdas en la descripción de este video te he dejado los enlaces a mis redes sociales ya sea twitter facebook e instagram me puedes seguir sin ningún inconveniente y muy pero muy importante es que también te suscribas a mi canal si no estás suscrito por favor suscríbete y si ya te suscribiste no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología permiso gracias